Es una sorpresa porque obviamente sabemos que en el Perú hay una gran cantidad de quechua hablantes. En realidad, en general, dentro de los 48 pueblitos indígenas que hay a nivel del Perú, la gran mayoría habla quechua. En cualquiera de sus vertientes, sea su vertiente del norte, su vertiente centro, su vertiente sur, pero hablan quechua. Y es la lengua originaria que más se habla dentro de los pueblitos indígenas. Entonces, si no le tomamos importancia a una de las más importantes lenguas, entonces, ¿qué van a pasar con las demás? ¿Qué van a pasar con las otras más de 40 lenguas que existen en la selva? ¿Qué van a pasar con el Aymara? ¿Qué van a pasar con el Shipibo? Entonces, nos ponemos a repensar todo y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué es que no le toman la importancia? Entonces, nos ponemos a buscar qué pasa con los estudiantes. Este es un estudio del 2017 en la Facultad Mayor de San Marcos, en donde decían, ok, de todos estos estudiantes de medicina, ¿quiénes conocen, hablan, leen o comprenden el quechua? ¿Quiénes? ¿Y quiénes no? ¿Ok? Y de ahora, de los que hablan, leen, etcétera, y de los que no. ¿Quién considera importante conocer acerca de esta lengua originaria? Y obviamente, pues, ¿no? De todos los que hablan, todos dicen que es importante, pero si ven la diferencia, solamente 37 personas hablan, leen o comprenden. Ojo, o comprenden. No te estoy diciendo que sepas hablar, leer, que es algo más exquisito. Bueno, yo entiendo el quechua, lo puedo escribir, lo puedo leer, pero hablarlo se me dificulta bastante, la verdad. Y comprenderlo, lo entiendo algunas palabras, pero es que hablan demasiado rápido cuando son nativos. Y se me dificulta un poquito más cuando son abuelitos. Pero, este, si me preguntan si yo hablo, leo, comprendo, sí, digo que sí, porque yo leo, y sí, comprendo. Entonces, imagínense, es, oh, comprende, no te estoy pidiendo los tres. Y solamente en aquellos años, solamente 37 personas respondieron que sí. Que hablan, leen o comprenden. De las otras 318 que dijeron que no, 309 dijeron que sí, es importante haber que hecho. Y me sorprende que hayan nueve personas que dijeron, no, no, no me importa. Seguramente esas nueve personas se quisieron ir al extranjero, no querían trabajar acá, etcétera. Pero para una persona que obviamente quiere trabajar acá, y que va a hacer sus serums, es importante que tú ya tengas mapeado. Si es que vas a ir a una zona donde van a hablar el quechua, bueno, pues entrénate. Entrénate porque vas a estar rodeado de personas que hablan quechua. Y no solamente eso, sino que te puede llegar una emergencia donde vas a tener ese tipo de emergencias. Donde una persona quechua hablante que no habla absolutamente nada de español, usualmente abuelitos, vengan y vengan alterados, con dolor o con sangre, asustados, pidiendo un poco de ayuda. Y si tú no tienes a ningún tipo de personal que te pueda ayudar o te pueda ser traductor, si es que esta persona no viene con algún familiar que te pueda ser como traductor, está solo contra el mundo. Y tienes que saber cómo atenderlo, qué hacer con él, porque se te puede morir en las manos. Y para eso, en realidad, también existen este tipo de iniciativas, que ponen a tela de juicio la salud intercultural. ¿A qué nos referimos con salud intercultural? Básicamente, lo que dice acá, articulación de los sistemas médicos tradicionales, y el occidental, ¿no? Que es el clásico que nosotros tenemos con medicinas, sabiendo medicina basada en evidencia, etcétera. Que implica diversas líneas de acción, que incluyen la promoción de la investigación en medicina tradicional. Investigación en medicina tradicional no solamente es coger a la plantita, meterla en tu mortero, ponerle un poco de alcohol, y ver si funciona o no funciona, que es lo que hacen usualmente en los laboratorios de farmacología, cuando hacen sus protocolos de investigación. Sino también implica las costumbres. Yo me acuerdo haberme gustado mucho un artículo en su momento, que llevaron cuyes de acá, de Perú, a una región del África donde tenían una gran tasa de hambruna. Y al ser un roedor, les enseñaron a las personas cómo incentivar la reproducción de estos roedores. Como son roedores, cada rato se reproducen. Y llegaron a disminuir no solamente la tasa de hambruna, sino también llegaron a disminuir la tasa de desnutrición. Y ahí empezaron a explicar los beneficios de la carne de Cuy, que es baja en colesterol, es alta en proteína, es una de las carnes más mejores, muy buenas, para el tema de la alimentación, y que lastimosamente no está siendo bien aprovechada. Otros tipos de trabajos, me acuerdo, de salud intercultural, en algunos pueblitos de otras zonas, hacían algún tipo de cambio, modificación. Me acuerdo mucho que era en Canadá. Hacían un cambio, modificación en una lengua nativa de allá de Canadá, y empezaron a ver que el número de personas que se atendían en el establecimiento de salud de por allá empezaba en aumento. Y justamente aumentaba porque la gran mayoría hablaba ese tipo de lengua nativa, simplemente que como no tenían este apego con el establecimiento, porque no se hablaba o no tenían frases o sus informaciones que ellos transmitían con sus folletos, etcétera, no eran en esa lengua, no se sentían como que acorde. Y el hecho de haber hecho ese cambio nada más dentro del establecimiento, con los afiches del establecimiento, ayudó a que aumentaran este número de personas o de usuarios a este establecimiento, pues no en general. Y son tipos de trabajos que ustedes los encuentran con este enlace de salud intercultural en PubMed, y es muy rico en realidad enterarse de que hay este tipo de problemas, no solamente en el Perú, sino que hay en todo el mundo. O sea, yo la verdad, cuando leí ese artículo, yo dije, nunca imaginé que en Canadá podían tener lenguas maternas o lenguas originarias que no hablen, pues no, o sea, que no le tomen ni siquiera importancia y que también tengan este tipo de problemas y se aprovechan de la salud intercultural para que puedan mejorar sus estadísticas, para que puedan mejorar el tema de la cobertura de la salud. Y digo, qué bonito, qué bonito que hayan cosas que salgan de acá, y qué bonito, cosas que puedas aprender de otros países. Y todo eso embarcado en un ámbito de investigación. Continúo. Y la adecuación de la cultura de los servicios de prestaciones médicas para la población indígena. Adecuación de la cultura, ¿por qué? Porque obviamente sabemos que en todos los lugares van a preferir ir al hierbero, al huesero, la matrona, para poder sentirse mejor, ¿no? Entonces, tratar de verlo como una visión complementaria, ¿no? No somos enemigos, simplemente que toma tu medicina y también ayúdate con tus hierbitas. O por lo menos, yo sí se los recomiendo cuando tienen afectaciones a nivel del estómago, porque yo misma lo he vivido. Que nada me hacía bien, estaba en el internado, nada me hacía bien, estaba con un dolor horrible en el estómago, me quería ir a mi casa, hasta que una técnica me sacó unas hierbitas, o sea, hierbitas de verdad, no era un tecito de sobre, no, me sacó unas hierbitas de verdad, me hizo un matecito, me lo sirvió, y yo me sentí mejor. Habiendo tomado Reni, habiendo tomado Yosina, estando ahí con mi suerito, no me hacía nada bien, hasta que tomé ese matecito. Entonces, sí, es verdad que hay una parte psicológica dentro de este tipo de poblaciones, pero ¿por qué? Si es que te ayuda, tu hierbitas está bien, tomala, no hay ningún problema. No va, este, mientras no interfiera con el tema de la medicación que yo te estoy dando, o sea, toma tu medicación, continúa tomando tus hierbitas, no tengo ningún problema con eso. Lo que sí tengo problemas es cuando dejan mi medicación o no acuden a mí y primero van al hierberito, a este, al, al chamancito y, este, y les hacen más casos a ellos que a mí. Entonces, lo que, otro que también se hace es hablar directamente con estos médicos, este, tradicionales, estos médicos en los pueblitos, que, por favor, si es que viene alguien que no está con tratamiento médico o que tiene una afectación crónica o ven algo extraño, que por favor nos avisen, que nos avisen y que, así como yo también recomiendo tomar sus hierbitas, que él también recomiende, este, que van, vengan a la posta, que vengan a la posta y que se atiendan. Porque yo entiendo que, este, que con el huesero te, 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 te hace no sé qué vaina y te sientes mejor y te disminuye el dolor. Pero si el huesero sabe que eso es una fractura larga data, que no ha sido tratada, que me la mande, o sea, que me la mande y yo le hago su referencia, le hacemos unos rayos X para ver si es que hay un tipo de callosidad, lo que sea, que pueda complicar su salud a nivel futuro, ¿no? Entonces, todo eso se habla con ellos y con los promotores de salud para que podamos hacer un trabajo articulado. ¿Qué es lo ideal, no? Lo ideal es hacer un trabajo articulado, o sea, un trabajo de salud intercultural y no estar chocando con sus creencias y que luego ellos piensen que, que no, no nos tomamos en serio o, este, porque me pasaba mucho, pues, ¿no? Yo la limeñita que acababa de llegar a mi pueblito y, este, que sabía un poquito de quechua y, y ellos pensaban que, que no, no iba a respetar sus culturas o que no iba a respetar sus creencias, cosa que no, o sea, y ya, ya lo saben, ya saben que, este, me pueden decir, ¿no? Por si acaso, doctorita, estoy tomando esta hierbita y yo, me encanta, perfecto, ahora, toma, complementalo con esta pastillita, por favor, y no dejes de tomarlo. Entonces, ellos ya saben que, no, este, no les hago asco ni, ni los miro raro ni les voy a llamar la atención si es que me dicen que, que están comiendo o están tomando tal cosa y yo también aprendo, por ejemplo, yo no sabía, sincera, sinceramente, yo no sabía que, este, tomaban el, perdón, que la carne de oveja era más grasosa que la carne de vaca y, este, tampoco sabía, aunque tiene mucho sentido, no sabía, no, no sé por qué no lo pensé en su momento, pero me di cuenta que, este, eh, usualmente lo que toman más allá es caldo de cabeza y obviamente el caldo de cabeza tiene más grasa, ¿no? Obviamente, que, este, que el caldo de otras partes del cuerpo, entonces yo digo, como que, ah, ese tipo de cosas ya es que no les recomiendo a los pacientes que vienen con triglicéridos altos, que vienen porque, este, están con hipertensión, ¿no? Entonces siempre moderar el tema de la sal y cada una de esas cositas que, que uno va, va aprendiendo, pues, en el camino, yo la verdad no lo sabía, yo sé que es lógico, yo lo sé, yo sé que muchos me van a decir, ¿cómo es posible, Yuli, que no lo supieras? Yo no lo sé, no lo sé por qué, no lo sé, pero no lo sabía, y, este, pero ya lo sé y ya lo, este, adecúo, lo añado dentro de mi, de mi speech o mi charla de alimentación saludable, ¿no? Que es lo ideal, adecuarse también a la alimentación que llevan estas personas, que no es la misma alimentación que uno está llevando acá en Lima. Usualmente cuando hablamos acá en Lima, este, decimos como que no hay que exagerar, pues, ¿no? No le digas que se compre su aceite de coco, ya. Allá en los pueblitos, aún con mayor razón, no hay que exagerar, porque muchas veces he tenido pacientitos, en especial abuelitos, que están en estado de abandono, que su comida diaria es un caldo de chuño, que literalmente es agua con su papa seca, y no le agregan, porque no tienen los recursos, no pueden ir a comprar, no le agregan ninguna verdura, no le agregan ninguna proteína, no le agregan a lo mucho un poquito de sal, pero no le agregan ningún tipo de especia, entonces, literalmente solamente toman agua con papa seca, y obviamente ese tipo de personas van a tener un grado de desnutrición bastante fuerte. Entonces, este, siempre es como que en lo posible, o tratar de, eh, porque es complicado, o sea, es muy difícil, es muy complicado, este, poder, por así decirlo, cambiar el chip o mentalidad de una persona, y cuando esta persona ya está acostumbrada a comer así, es difícil, en especial cuando es un adulto mayor, que lo primero que te dice es que sus hijos no la ven, que no puede comprar porque no tiene con qué, y este, de vez en cuando mata sus cuyes, pues, Porque cría sus cuyes, de vez en cuando la mami mata sus cuyes y ya puede comer una comida decente, pero cuando no, está esperando al comedor popular, y ahora último, por ejemplo, mi pueblito se ha cerrado el comedor popular por falta de, este, de insumos, entonces, es una situación muy compleja que lo mejor que puedes hacer en ese momento es apoyarte en la comunidad, apoyarte en sus vecinos, ir preguntando, ir haciéndole el seguimiento, cuando estás en un pueblito, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe de todo el mundo, así que puedes apoyarte en eso y tratar de ayudar lo mejor que se pueda, ¿no? Ahora, también tienes la otra, cara de la manera, personas que no tienen, que no tienen nada porque no quieren o porque se lo gastan en chela y, este, y están esperando a que alguien venga y los rescate, ¿no? Que alguien venga y les dé comida, que alguien venga y, este, les dé su bonificación de juntos y una vez que ya tienen ese dinero ya ahí recién empiezan a, a comprar alguito, alguito digo, porque de ahí todo lo demás lo, lo guardan para cuando hay una fiesta para comprar sus cajas de cerveza, hay muchas, muchas caras de la moneda y con todo eso, con todo ese tipo, porque es una parte de su cultura, con todo eso tienes que batallar, respirar y tratar de no pegarles porque a veces se pasan de verdad, entonces, este, siempre con mucho, mucho cariño, por eso me pongo el médico con un corazón, con mucho cariño y con mucho, este, a la carrera y a las personas porque hay partes de la cultura de cada uno de los pueblitos que no, no siempre están acorde por así decirlo a un pensamiento lógico, pues obviamente uno preferiría guardar el dinero para sus alimentos pero ellos no, ellos prefieren guardar su dinero para su chela y es algo con lo que batallamos incluso desde el gobierno distrital de mi distrito, de mi pueblito, es algo con el que se está batallando un montón porque obviamente si hay mucho alcohol también hay muchos accidentes y los accidentes llegan a mí y este hay partes de su cultura que tampoco hay 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 lógica porque literal entran borrachos a a a torear al toro porque por ahí hacen corridas de toro entran borrachos a la arena a torear al toro y obviamente se accidentan y recién empiezan a llorar y etcétera, pero no aprenden y luego se sanan de su pierna y luego vuelven a entrar borrachos entonces como que no hay no hay aprendizaje de que hay cosas que no se deberían de hacer entonces es un trabajo ardo largo y obviamente hay experiencias buenas por ejemplo en el ministerio de salud siempre cuando hablan de salud intercultural siempre les van a mencionar los partos verticales que fue un boom en su momento que ahora ya estamos hartos porque ya la mayoría se partó horizontal pero en su momento fue un boom porque dijeron no, no es que en la lejanía en la serranía hay mujeres que prefieren dar parto vertical y hay que dejarlas y yo sí hay que dejarlas pero literalmente cada vez que mencionan algo de salud intercultural mencionan ese ejemplo como un ejemplo de éxito y no sé qué y nada más como que sí tuve éxito en su momento pero no han hecho nada más aparte de eso para poder mover la salud intercultural lastimosamente entonces son cosas que uno va en el camino y se va topando otra cosita que no le he colocado acá que voy a buscarles la imagen ustedes cuando vayan a llenar sus documentos porque son un montón de documentos van a tener que llenar un documento llamado FUA vamos a buscar si es que hay por aquí este de acá y este documentito de acá en realidad les ayuda más que nada es como una una boleta de pago por así decirlo como un recibo que tú le das o que se coloca en la historia del paciente de que lo has atendido y dentro de este FUA hay un espacio que dice etnia entonces esta etnia para serle sincera la mayoría no te explica qué cosa tienes que poner y simplemente te dice ay pon 58 el código 58 es el código para una persona mestiza y sí o sea la verdad es que para hacerlo más rápido ponle 58 pero lo que deberías hacer si es que es una persona quechua hablante es hacerle la pregunta oye por si acaso a ti te tienes hablas quechua o te identificas dentro de de este tipo de etnia como quechua ¿por qué? porque puedo poner otro código que es el código 40 que es el código de la cultura quechua y así como hay en el FUA luego está en tu GIS que los que quizás no sé si es que hay personas que están haciendo su internado acá van a llenar este GIS de los médicos y en este GIS también tienes para colocar el código etnia que está aquí les pones financiamiento si es que es GIS salud etcétera tienes su código y tienes un código acá que tienes que colocar el mismo código 40 si es que es una persona quechua y así con cada uno de los pueblitos cada uno de las culturas Shipibo Hashaninka Wajuna etcétera tienen un código y ese código se debe colocar acá ¿por qué les digo esto? porque oh sorpresa vino el Ministerio de Cultura a mi establecimiento no por nada sino porque fueron a hacer la revisión de una de las iglesias de por ahí y ahí me dijeron pues oye doctora por si acaso están usando este código 40 y yo bueno yo sí porque sí lo conozco pero también sé que mis compañeros no me hacen ¿por qué? porque cuando hacemos las las comparaciones de nuestro Endes con la información porque en el Endes hay pues preguntas como ¿hablas una lengua materna? ¿cuál es tu lengua materna? ¿cómo te identificas? ¿cuál es tu etnia? entonces conocemos ese entrelazamiento con lo que nos dice el Minsa porque todo eso se digita no hay quechos acá pero nuestro Endes dice que si hay más del 50% de tu población casi el 70% es quecholante y se identifica con la etnia quechua entonces ¿qué está pasando? yo dije ah bueno y les explico pues ¿no? que en realidad la mayoría siempre incluso dentro de mi inducción dijeron póngale 58 de frente este yo sé porque me lo enseñaron en mi sociedad científica pero si no me lo hubieran enseñado si no me lo hubieran dicho yo hubiera puesto 58 igual pues ¿no? entonces así como a mí me lo enseñaron se los enseño a ustedes chicos hay un código específico que tienen que colocar dentro de sus de sus documentos este en su momento llegará pero cuando llegue ese momento acuérdense de mí por favor este y no coloquen 58 coloquen 40 o en caso estén en otro pueblo este originario busquen el código de ese pueblito en la selva no en la selva sí son más estrictos y lo sé porque hay una amiga que está haciendo cerumen en la selva en Loreto y sí ellos sí colocan el código del pueblito donde donde están porque todos son de ese tipo de pueblitos entonces pero en la sierra no y en la sierra hay una hay un subregistro por así decirlo y hay demasiados registros de este del código mestizo y un subregistro de cada uno de los pueblitos de las lenguas etcétera de las etnias que hay en la serranía entonces sí les hago la invitación para que lo puedan hacer no hay ningún problema no van a tener problemas con la digitación porque lo primero que escuché cuando hice ese comentario fue no es que el digitador no lo va no lo va no lo va a digitar así o va a tener problemas para digitarlo mentira yo he enviado mis documentos así siempre y en ningún momento he tenido ningún problema y en ningún momento me han rechazado ninguna fuga no me han rechazado mis gis no me han dicho cambia ese código en ningún momento me ha dicho absolutamente ningún problema con el digitador así que eso es mentira y ese es el manual ahora ¿en dónde lo encontramos? eso quiero saber ¿en dónde en dónde lo pueden encontrar? yo recuerdo que estaba en el portal vamos a abrir vamos a abrir mi drive si yo pongo manual o que he hecho debería de aparecer lo busco en el drive porque podría buscarlo en el campo pero ese es el original a ver entonces está dividido básicamente en cuatro partes donde no solamente mencionamos la parte ortográfica sino que también vamos a mencionar algunos ejemplos didácticos para que no tengan ningún tipo de dificultad al momento de comunicarse con una persona entonces la primera parte obviamente vamos a hablar del alfabeto los saludos algún tipo de vocabulario pues no colores vestimentas números y en la segunda parte seguimos en la parte ortográfica donde vamos a hablar de la formación de las oraciones las personas gramaticales así como en el inglés existe el he, she, it etcétera ya en quechua también tiene sus personas gramaticales y luego empezamos con el mundo amplio de los sufijos ¿por qué el mundo amplio? porque por ejemplo una sola palabra está compuesta de una raíz y de varios sufijos y cada sufijo te da el significado de la palabra no sé es que es complicado de explicarlo por ejemplo la palabra hampi con h h-a-m-p-i o irega es medicina pero si tú le agregas el sufijo q al final eso significa médico entonces solamente con esta q cambia el significado de la palabra de medicina a médico interrogaciones todo lo que son las preguntas etcétera y los ejemplos bueno ahora estamos las chicas ella fue nuestra profesora este de quechua la invitamos para que nos pueda ayudar con el con el manual y dijo encantada ahí está su nombre me voy a ir a los ejemplos didácticos que están al final ah esta parte de enfermedades hay una parte donde está un vocabulario de enfermedades donde nos hemos demorado creo que la mayor cantidad de tiempo porque este hay muchas formas de referir a una sola enfermedad y hay enfermedades que solamente se entienden en el quechua que tú le puedes buscar un significado pero pero para las personas no es eso acá por ejemplo ejemplos de desde cuánto te duele o dónde te duele o cómo te llamas con su oración en quechua y con el significado en español ahora también hay otras otros lugares donde pueden buscar ese tipo de información si es que por ejemplo están en una emergencia no saben qué hacerlo el ejemplo que les di están en una emergencia no saben qué hacer el paciente se les muere en las manos porque es que chablante y no sabes qué hacerle hay un número en el ministerio de cultura hay un número vamos a buscarlo ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba este numerito de acá? ¿no? no qué cosas no eran ¿cómo se llamaba? lo tengo en mi teléfono un ratito era un número de acá que nos dieron del ministerio para cualquier emergencia tú podías llamar central de interpretación y traducción este de acá el sitio entonces este numerito de acá voy a copiar acá y lo voy a poner en el chat uy una pregunta perdón no la vi este es el número de emergencias del ministerio de cultura donde te puedes comunicar para que te contacte con un traductor en tiempo real de la lengua que tú prefieras pues no hay varias lenguas este y veo que me han escrito mil disculpas chicos no me son hablo la notificación voy a responder quieren el link yo les doy el link cualquier persona solicitar cómo hago esto copiar enlace listo ese es el link del manual y también otra preguntita hoy cuántas universidades enseñan quechua para ser sincera no lo sé no lo sé ya le perdí el rastro lo último que supe por lo menos de la de nuestra universidad es que en el 2021 2022 cuando salió este manual estaban planteando una nueva ¿cómo se llama? una nueva malla curricular para la facultad de medicina y me lo comentó mi asesora llevan quechua ya llevan quechua ay me encanta para este año para este año por fin y eso que les hablo en 2021 cuando salió el manual estaban diciendo que iban a aprobar la nueva malla curricular han pasado tres años para que recién esté aperturada pero qué éxito chicos me encanta quién lo estará enseñando no tengo idea quién lo estará enseñando dudo mucho que sea nuestra misma profesora del centro de idiomas porque ella sí nos dijo que hay otros términos para el quechua médico en específico y que eso requiere un especialista pero en lo que pudo apoyarnos nos pudo apoyar ahora qué chévere no qué éxito y no sé yo me acuerdo que en mis épocas estábamos planeando un trabajo de investigación de ir buscando en la SUNED ir buscando sus mallas curriculares para saber actualmente cuántas universidades tienen o algún curso algún curso sea obligatorio lectivo que enseñen el quechua si es que hay alguno que esté interesado en ese trabajo me llama me escribe para poder trabajarlo porque sí me interesó mucho en ese momento no no te digo que yo llevé yo llevé todo el curso de quechua que fueron creo que dos años dos años y medio para llevar todo el curso de quechua en el instituto del URP y aún así no se me hizo suficiente ¿por qué? porque yo no tengo ninguna base yo aprendí el quechua desde cero y literalmente el primer día de la primera clase del quechua básico me empezó a doler la cabeza por todas las cosas que teníamos que aprender y obviamente siendo un delictivo que solamente es un ciclo me imagino que solamente les enseñan las cosas básicas y este algunos ejemplos o sea lo del manual pues no las cosas básicas algunos ejemplos como para que no pasen vergüenza o identifiquen el dolor en algunas zonas del cuerpo o alguna emergencia y puedan referirlos a su centro de referencia y no más pero no van a poder manejarlo en especial ¿por qué? porque hay vertientes no sé qué quechua les enseñarán en su lectivo supongo que el chanca que es el más común pero el chanca cubre solamente Ayacucho, Bancabelica hay un poco de Abancay que es en donde yo estoy si es que quieres por ejemplo ir al norte hay un quechua norteño si quieres ir a Cusco hay palabras que cambian incluso dentro de las palabras le agregan un H y la pronunciación también cambia entonces va a depender mucho mucho de cómo o sea para dónde te quieras ir qué vertiente vas a querer usar entonces como les comento yo creo que van a enseñarles lo básico en el lectivo como para que ya ustedes tengan un buen pie y puedan iniciar este su rumbo específico en el quechua que deseen es como el lectivo de inglés o bueno en mi época era lectivo en la parte de inglés y este no te enseñaban casi nada o sea como les digo básico este pronombres un poco de gramática vocabulario médico y y con eso pasabas cuántas escuelas tenían quechua en la media curricular en el 2016 eran tres uno en el Cusco y dos en en Lima me acuerdo que que eran la nacional de Cusco y en Lima eran Cayetano y el otro era San Marcos y es que no me estoy equivocando y luego cambió porque me acuerdo que este unos amigos de de Cayetano me dijeron que habían quitado el quechua de su media curricular en su momento no sé si solo fue un año si fueron varios años este si es que ya lo volvieron a recuperar o lo modificaron en su maya y ahora tiene otro nombre no lo conozco eso desconozco pero sí me acuerdo que en su momento mis compañeros de la Cayetano me dijeron que ya habían quitado el quechua de su media curricular y estaban tristes trostes acá por ejemplo también algunos algunos afiches sobre automedicación lavado de manos sobre la gripe el COVID es el coronavirus en aquella época de COVID y los objetivos de desarrollo sostenible en quechua y yo creo que han habido más ejemplos incluso hace poco vi un afiche de otras sociedades y de ustedes mismos en estos años que también lo sacaron en quechua en su momento órdenes también hay ¿no? abre la boca respira y hay otro aplicativo hay otro aplicativo que también les puede ayudar que está incompleto no lo han actualizado pero para qué sirvió mucho en su momento hay un causa y que era estar bien causa y herramientas profesionales de los es un aplicativo del INS donde tienen en realidad ahí también órdenes pero si tienen problemas en la pronunciación tienen como ¿cómo decirlo? tienen ustedes como la parte de reproducción de un audio y le sale lo ponen alto volumen y le dicen a la persona si ustedes no saben pronunciarlo eso les puede ayudar un montón y bueno y ahora que que en este que en el ay ¿cómo se llama? en el traductor de Google también está el quechua el quechua que hay en el traductor de Google es el quechua chanca entonces también les va a ayudar bastante si es que desean irse por estos lugares estos lugares de Apurima Tayacucho y Huancavélica donde se habla de esa vertiente en específico les va a ayudar ahora si ustedes quieren irse al norte o se quieren ir a Cusco no les va a ayudar ese quechua ¿en qué instituto puede llevar quechua y si cubren quechua médico? no cubren usualmente cuando llevas los cursos de quechua son quechus en general tendrías que buscar un curso específicamente de quechua médico en la universidad lo abrieron hace años la sociedad pidió se juntaron todos los de la sociedad de Sosemura nuestra sociedad en la época donde quién era presidente en esa época Alexander creo Alexander era presidente ya Alice habló muchos años atrás yo recién era cachimbo se juntaron todos los de la sociedad y solicitaron abrir un curso de quechua médico y lo abrieron pero ahí fue cuando nos dijeron tiene que ser específico quechua médico para que pueda ser orientado a las partes del cuerpo a las enfermedades en quechua cómo hacer las preguntas de las enfermedades cómo hacer una buena anamnesis así como hay un montón de formas de preguntar el dolor los que han llevado se me van a entender hay un montón de formas de preguntar el dolor para saber las características del dolor el mismo dolor hay un montón de formas de cómo decirlo en quechua entonces sí es necesario llevar un cursito de quechua médico en específico para poder hacer una buena anamnesis eso si es que ya estás avanzando chicos me parece que la doctora tenía un pequeño inconveniente con la batería de su computadora ahorita hay que esperarla unos minutos por favor a que se vuelva a integrar a que se vuelva a integrar y que se vuelva a integrar por favor mil disculpas que se me acabó la batería del laptop hace rato ya ha salido la notificación no le hice caso fue mi error me estaban haciendo unas consultas por interno me las pueden volver a hacer las últimas dos preguntas eran dos chicos creo una la estaba respondiendo en ese momento ya me olvidé cual era la pregunta creo que era si era suficiente ah ya, donde estudiar donde estudiar a mi me recomendaron Grau en la San Marcos y en la Católica esas tres me las recomendaron más pero yo elegí la Richie uno por cercanía dos porque tienes el convenio el convenio te dan descuento por ser estudiante de la misma universidad y tres porque en su momento había mejorado o sea habían cambiado a los profesores esta nueva licenciada que les comento que nos apoyó para el manual para que es la mejor yachechek del mundo o sea la mejor profesor del mundo te hacía seguimiento te ayudaba te explicaba este entonces dije bueno si es que han modificado y están teniendo buenos resultados ya me meto no pierdo nada y y muy aparte de eso porque también puedes hacer la convalidación del idioma cuando terminas la carrera no sé si es que a ustedes también les están pidiendo un idioma extranjero un idioma este nativo etcétera a mí solamente me pedían uno un idioma entonces este yo convalidé el es que como no o sea yo había llevado inglés en el británico etcétera pero no había hecho el examen oficial o sea no tenía mi cartón que decía sé inglés y este y mis amigas lo que hicieron fue tomar el examen de inglés en el en el centro de idiomas ¿no? y era un gasto aparte ¿no? entonces para no hacer un gasto innecesario la verdad de llevar inglés en el centro de idiomas porque cosa aparte en el centro de idiomas el inglés sí no es bueno bueno en mis épocas no era bueno era muy básico este dije mejor aprendo un nuevo idioma y y dije ya pues vámonos vámonos acá pero yo sí lo recomiendo o sea si todavía sigue esa licenciada la este la profesora Norma eh sí o sea no era perdón sí o sea sí a todo chicos porque no se van a arrepentir te hace seguimiento de verdad este está contigo te explica tienes alguna duda está ella para ti no les digo si hasta no se ha apoyado con el manual de quecho sin goce a ver este es porque realmente le gusta ser profesor y realmente es bueno enseñando el tema del pecho si sigue ella sí o sea para que sí a todo ahora ella misma nos ha recomendado que en católica hay un curso avanzado o sea de lo máximo que llegamos nosotros hay más avanzado que ella está este en donde ella también está enseñando y y ahí sí es como les digo llévenlo en vacaciones mejor con eso les digo todo o sea si es que se van a meter este curso avanzado llévenlo en vacaciones porque si se van a meter estando en en pleno ciclo y si no lo recomiendo si lo que quieren ir es ir avanzando junto con el ciclo y les cuadra los horarios yo creo que por lo menos lo básico el quechua básico uno dos tres hasta cuatro lo pueden llevar en el centro de idiomas para que también no estén viajando tan lejos porque obviamente si salen de clases de surco se van hasta la católica es un viajesazo no no es que vivas cerca de ahí y conozcas la zona pero si no yo les recomiendo el de la richie si es que sigue todavía esa esa profesora de ahí cuál era la otra duda si este creo que si era suficiente el quechua lectivo no como les digo no dudo mucho porque en mi experiencia yo llevé el quechua uno quechua dos quechua tres y quechua cuatro en dos dos años si es que no me estoy equivocando en dos años y no me fue suficiente o sea de todas maneras quería aprender más quería seguir practicando porque obviamente si no practicas un idioma se te se te pierde bueno no imagínense creo que el lectivo en qué ciclo lo llevan el lectivo de quechua en qué ciclo lo llevan alguien sabe en cuarto ciclo y de cuarto ciclo hasta el catorceavo ciclo bueno decimo cuarto ciclo que tienen que llevar uff se van a olvidar se van a olvidar y no van a tener práctica entonces si es que qué ciclos son buenos ah ya entonces tienen como que un año y tanto como para formular bien ese curso bueno con toda la fe con toda la fe si es bueno pero si de todas maneras yo les recomiendo que sigan practicando que lo sigan practicando porque inclusive hay como les digo en la gramática del quechua una sola letra te puede cambiar el sentido de la palabra por eso es de que tú puedes si tú ves las oraciones de quechua o el quechua escrito hay palabras que son enormes pero es porque toda esa palabra enorme se compone de una raíz y varios sufijos un sufijo significa hasta aquí otro sufijo significa que proviene de mí otro sufijo que es solamente esto otro sufijo es comparativo otro sufijo es este que le pertenece a otra persona entonces es un mundo entonces este en por lo menos en el instituto aprendí los sufijos los más importantes pero la misma profesora me dijo hay más sufijos esto que no se acaba acá hay más sufijos todavía es como que este si tienes como para rato para seguir aprendiéndolo porque es una lengua bien completa y si es verdad lo que dicen es una lengua muy cariñosa este que comparte mucho por ejemplo en el quechua no hay una palabra que diga hola no inicias de frente inicias la oración con un como nomás estás o como estás no existe un adiós existe un hasta que nos volvamos a encontrar entonces es bien es bien cariñosa es bien linda el idioma en general y entiendes en realidad ahí porque es que las personas también tienen ese dejo y porque es que también son así ellos no no son cortantes pero porque su lengua su lengua nativa es así entonces es como que parte de su propia personalidad parte de su cultura y por eso dicen pues nada que en Perú que la gente es muy cariñosa que esto que lo otro comparte mucho yo sí es que la lengua materna originaria que es el quechua que está acá es así es muy cariñosa es muy de compartir hay un sufijo que dice nosotros o sea que hay dos formas de decir nosotros nosotros que incluye a todos nosotros y un nosotros que es solamente nosotros los que estamos en este Zoom y luego es un nosotros de toda Sosemur por ejemplo entonces este o todo el Perú o todo el pueblo pues no entonces es muy es muy lindo el idioma para que yo no me arrepiento de haberlo aprendido yo sabía que tenía que hacer mi sedum en una de estas zonas en uno de estos colitos así que este si 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 lo tenía bien mapeado y si lo tenía bien pensado cuando me puse a estudiar esta vertiente de ketchup de ahí si es que quieren estudiar otras vertientes si se van al norte por ejemplo en la ¿cuál era la universidad? creo que era Loupau Trujillo la que tenía el centro de idiomas de quechua que te enseñaban el quechua norteño si es que no me estoy equivocando y en el norte bueno de Cusco de Cusco en realidad creo que era antes antes de que se hiciera más propicio el la vertiente chanca era el el más el más conocido pero también es el quechua más complejo en mi opinión es el quechua más complejo porque es más completo es más es incluso hasta la pronunciación es más fuerte entonces es este si no tienes base si no tienes base como yo cuando empecé no te lo recomiendo que inicies con ahí mejor inícialo con el con el chanca vas a tener más información más ayuda como les comento todos los links que les he mandado es con esa esa vertiente quechua chanca INS está el Ministerio de Cultura está en la misma manual de Sosemur los demás manuales por ejemplo hay un manual de este que no lo tengo a la mano pero hay un manual que buscas manual de quechua o semiológico o algo así del CMP ese manual si está en el quechua de Cusco por ejemplo y este que más que más ya vi otro manual pero son bien antiguitos o sea los vas a encontrar pero los no los o los encuentras en la biblioteca del colegio médico o lo encuentras escaneado así de viejito es cuando escaneas los libros está como que pesa el archivo porque todas son imágenes y así lo vas a encontrar ¿alguna otra duda? ¿consulta? creo que ya no si tienen algún tipo de grupo para esta charla si me gustaría que compartan los links que les he mandado si es que me faltó algún link por fin me lo escribes Dani para este para mandártelo por ahí por el Whatsapp y ya tú lo reenvías al grupo y nada muchísimas gracias por venir acá por escucharme por invitarme yo en un ratito ya estoy viajando a mi pueblito y bueno también quería agradecer a la sociedad porque justo hoy día en la mañana vi a su presidenta y me dio algunas donaciones para mi pueblito porque de verdad estaba necesitada de apoyo y regresar y que me den ese apoyo y yo la verdad sí lo agradezco bastante teléfonos ya yo lo pongo yo lo pongo ah sí doctora más bien muchas gracias a usted por bueno por el contacto que tuve en primer lugar con nosotros ya nos mantendremos al tanto al respecto con lo de los libros ya lo estamos trabajando y muchas gracias también por aceptar esta ponencia siento que es un tema muy importante y que normalmente no se habla dentro de la universidad justo como lo estaba comentando y sí nosotros nos vamos a encargar de pasar los links y también de volver a hacer difusión del manual de quechua a través de todas las redes sociales tanto de Sosemur como también de Cepais como tal y de Scorp y ya para que llegue a más personas el manual bueno chicos eso sería todo nuevamente muchas gracias doctora Yulisa en unos momentos estaré enviando el posttest para que puedan completarlo y que sea válida su participación en esta ponencia muchas gracias gracias